bienvenidos a una nueva aventura hoy nos hemos venido a conocer un bonito pueblo medieval ubicado en navarra pamplona nos hemos venido a conocer olite un bonito pueblo como he dicho al principio del vídeo ubicado en pamplona pero lo mejor y lo más bonito de este pueblito medieval es que vas a conocer y podrás entrar y recorrer uno de los castillos medievales más bonitos y más lujosos considerados en la época medieval miren qué bonito es este castillo que se asemeja un poquito a los castillos que tiene disney dicen que disney se inspiró en diferentes castillos por toda europa para poder crear su logo es un dato interesante luego vamos recorriendo el castillo alrededor y viendo sus grandes murallas la verdad que son muy impresionantes este bonito castillo considerado el más lujoso de toda europa en la época medieval si entras aquí tendrías el precio de cuál es el valor de la entrada nosotros sólo hemos hecho el recorrido alrededor para poder ver las maravillas de este bonito castillo como he dicho es uno de los castillos más lujosos de toda europa construido en la época medieval por carlos tercero el noble wow la verdad que recorrer esos bonitos pueblecillos son muy bonitos porque conoces cómo son cuál es la historia medieval que envuelve a estos mágicos pueblos y la verdad que si estás en zaragoza puedes ir a olite en tren y luego puedes ir en coche en autobús hay una opción pero lo dejaré toda la información en la página web cityway.net y aquí pueden ver qué bonita es la ermita de este bonito pueblo y luego los grandes murallas las grandes murallas del castillo que te dejan guau la te dejan sin palabras anonadado al ver tanta belleza y cómo han hecho para poder construir este bonito castillo aquí vamos a ver un dato muy interesante y muy curioso que se encuentra en esta parte de aquí atrás de estas torres pero si vas caminando por olite también hay en la esquina tienes un bar para poder ir a refrescarte esto que están viendo aquí como forma de huevo antiguamente lo ocupaban como una nevera medieval y tú dirás cómo es eso antiguamente no existían los refrigeradores o neveras y también aquí tienen un parquecito muy bonito para poder hacer tu picnic vamos subiendo las escaleras porque nos contaron los lugareños que este especie de huevo es una nevera medieval que cuando llegaba el invierno lo forraban todo de paja arcilla y arena y ponían capas de nieve para poder guardar los alimentos y así que no se estropearán en época tanto de invierno como en época de calor y aquí hay un antiguamente existía una puertecita para que las personas del reino del rey o en las cortes entrarán guardarán todos los alimentos y así resguardarlos de los elementos del tiempo y también a la par de esta nevera medieval tienes un pequeño jardín con mesitas para poder hacer una merienda luego nos fuimos a recorrer las bonitas calles del bonito pueblo de olite estamos recordando que nos hemos recorrido desde zaragoza hemos ido en coche aquí están viendo el mapa y también tienen toda la información en la página de citywide punto net vemos un termómetro miren qué antiguo ese termómetro que marca los grados que hacía en ese momento así cuando grabamos este vídeo era hacía fresquito hacía mucho fresquito por eso vamos abrigados y es muy original cuando vas a un pueblo recorrerlo ver todos sus rincones preguntar a las personas que te cuente mis historias y si puedes acceder a la oficina de turismo también te darán datos muy interesantes luego vemos que por todo el pueblo hay muchas referencias pero lo bonito y original es que tienen muchas casitas antiguas y tienen unas puertas o portales que son bastante grandes medievales que a mí me llaman mucho la atención aquí tienes un mapa para poderte ubicar en los puntos más importantes del pueblo de olíte y luego al recorrerlo nos hemos encontrado con su catedral huérmita principal la verdad que es muy bonito vemos que hay poca gente porque hicimos este recorrido en domingo y por la mediodía hay pocas personas recorriéndolo porque todos estaban ya sea haciendo la siesta buena hora de la comida así que qué te parece olíte en pamplona puedes ir en tren hay una parada de tren que te lleva desde zaragoza para en olíte y también puedes ir en tu coche privado hacer una excursión en familia así que si vas a pamplona ve a olíte porque te encontrarás con uno de los castillos más bonitos de toda europa puedes acceder o si no con solamente estar frente a él y recorrerlo la verdad que te llevarás imágenes y un recuerdo muy bonito y original de este bonito pueblo llamado olíte en pamplona que te ha parecido si te ha gustado este vídeo por favor dale like estoy haciendo una grabación en off porque hacía mucho viento al día de la grabación y el audio original bueno no quedó que ha quedado feo así que dale like comparte suscríbete comenta si conoces olíte comenta si ha sido a este bonito pueblo medieval y nada dale like me gusta porque más seguidores hacemos mejores contenidos saludos y feliz día